señoras y señores no he subido vídeos porque no he tenido nada de tiempo pero los invito a que se vengan al anti gravity que se va a celebrar mañana y bueno este vídeo nada más para informar que no he subido vídeos porque no he tenido nada de tiempo y porque me he estado matando consiguiendo dinero entre otras cosas para hacer otros trabajos pero prometo que la siguiente semana ay esos guisnes en martilla subiré más y más vídeos para que no se agusten y pues unas varias varias sorpresas para sábado y domingo en anti gravity mañana así que ahí llegan y vamos a estar grabando estupideces y testes haciendo test de stalkers